Buenas, hola chicos, pues mirad, hoy vamos a ir a un rodaje de una película que voy como extra y me han citado a las 8 de la mañana, una hora un poco temprana, así que son las 7 ya, tengo que desayunar e irme a Valencia, un vaso de leche sencillo y bueno, os voy a llevar conmigo hoy al rodaje para que veáis qué vamos a hacer y espero que me dejen grabar algo y si no, pues bueno, os contaré más o menos lo que he visto, lo que he hecho y a ver si sale un vlog interesante. Bueno, pues ya estamos aquí con un compañero, José Manuel, saluda. Hola, ¿qué tal? Y nada, pues estamos aquí todo preparándolo, el rodaje este, en toda esta calle de allí y todo lo que veis por ahí lo van a cortar, se va a montar una muy buena y ya veremos a ver si me dejan grabarlo o algo, lo dudo, pero bueno, está por ahí la policía incluso ya preparada para cortar. Bueno, ¿qué podéis decir del rodaje? Mucha espera y, bueno, con paciencia. Sobre todo paciencia, ¿no? Nos espera un día muy largo. Bueno, pues nada, grabaré lo que pueda más tarde y nos vemos. Bueno, pues ahora estamos de traslado, mira este. Ya nos vamos a otra ubicación. Tenemos una foto, por lo menos este y yo, con Esteban Crespo, director de Oscar, o sea, ganador de Goya y nominado a los Oscars, ¿eh? Exactamente. Cuidado. Se lo tenía que haber llevado. Sí. Sí, pero hay mucha competencia, por lo menos el Goya ya lo tiene y merecido, ¿eh? Sí, muy merecido porque la verdad es un director estupendo. Y nada, nos vamos a otra ubicación, a grabar más escenas, a comer, porque tenemos un hambre que da calambre. Y, bueno, a ver qué sale por allí. La comida es gratis, ¿eh? Es gratis, pero solo para nosotros. Claro. Ya estamos terminando. Ya estamos terminando. ¿Qué nos queda? No lo sé. Mucho, ojo. El rodaje acababa a las 7, han dicho. A lo mejor con un poco de retraso. Sí. ¿Y qué? ¿Cómo va yendo el día? Ay, vale, pues ve, ¿eh? Muy bien, aquí la figura de Chermanor, ¿no? Sí, la verdad que es súper simpático ese. ¿O qué está este? Todo. ¿Se te sabe de plano? Ah, bueno. Que se escapa. Y aquí, pues mira, teniendo todo preparado. Ahí está la poli. Y nada. ¿Camarero? ¿Ya puedes comenzar la majereta? Con todo el material que tenemos ahí. Madre mía, hace un calor dentro. Está mal de leche. No se han inflado, ¿eh? Eso es el cine, tío, que es la montera. Madre mía, me he puesto gordo de tanto comer. Y agua por un tubo, ¿eh? Yo he bebido como 20 vasos ya. Yo creo que al final voy a hincharme. Yo ya no tengo un 70% de agua en el cuerpo. Tengo un 90. Un 90. Un 90. Ahora lo meas. Ahora lo meo. ¡Bien, se acabó! Hemos terminado. ¿Hemos terminado? ¡Bravo! Ahora para casa. Bueno, al menos yo pensaba que íbamos a terminar a 11 y cuarto o media, ¿eh? A mí el contrato me ponía más tarde. Claro, pero porque tú estás de más tarde que yo. Ya. Bueno, pues esperemos que nos llamen otra vez. Si cobráis lo mismo, os ha salido más rentable. Pues sí. ¿Te lo has dicho? Si cobramos lo mismo, nos ha salido rentable. Hombre, claro. Bueno, a ti. Es verdad, ¿eh? Hostia. Bueno, pues nada. Ahora de vuelta a casa, a descansar. Y a rezar de que nos llamen otra vez. Espero que os guste el vídeo y habrán más de esto. Buenas. Pues hoy tengo que volver al rodaje. Me han citado ya las 6 en Aragón, en Valencia. Y bueno, como os dije en el anterior vídeo, intentaré grabar escenas si me dejan. Y bueno, intentaré colar por ahí desde lejos. Es horario nocturno, por lo cual veremos la iluminación como la tengo. Pues ya estamos en el rodaje. No sé si me van a dejar grabar, porque claro, está la cosa como está. Pero bueno, hablaré ahora con dirección, a ver si me dejan grabar, aunque sea un poquito. Pues nada, al final sí que me han dado permiso para grabar, producción y dirección. Así que grabaré lo que pueda, lo que me dejen. Y bueno, ¿cómo va el rodaje? Aún no hemos empezado, pero aquí nos están cuidando bien. Sí, sí, la verdad es que nos están mimando bastante. Nos están cuidando mucho. Y bueno, nos interno a las 6, serán las 9 largas. Y aún seguimos aquí. Esperando para la cena. A la cena, que me van a dar plato. Un bocadillo. Y nada. Sí, ahí está la gente. Ahí está lleno de carpas, tal. Y bueno, por allí también han montado un percal. Un fin de autobús. Y nada, pues... Y hay suerte y me dejan grabar con alguien de la película, a lo mejor. Si me dejan hablar dos minutos con el director o algo, pues será chachiquitín. Bueno chicos y chicas, estoy aquí con Esteban Crespo, con el director de la película Amar. Y bueno, ¿qué nos puedes contar de la película? ¿Contar de la película? Pues que es una historia de guerra, donde hay muchas explosiones y donde lo pasamos todos muy bien. No. ¿Qué quieres que te cuente? Bueno, cuéntame un poquito la historia que puede tratar, cuando ha sido una encima. Es que la poco te puedo contar mucho. Un pequeño trailer. Es una historia de un amor adolescente, un amor apasionado, alocado y que se enfrenta a todo. Sí. Y bueno, pues aquí estamos de rodaje, acabamos de cenar y todo interesante. La verdad que se están portando muy bien el equipo, estamos todos muy, muy contentos. Nos están dando un trato estupendo, genial. Y nos están mimando mucho y yo, mira, que os lo agradezco. Porque es una experiencia que a todos nos viene bien vivir algún día. Y la verdad que muchas gracias por todo. Nosotros te lo agradecemos a ti y a todos que estéis aquí ayudándonos. Muchas gracias a todos. Es un placer estar rodando aquí en Valencia. Y bueno, ¿y por ahí también hay más gente? Saludar. Bueno chicos, hemos acabado el rodaje de hoy. Estoy aquí con mi amigo Paul, Carlos, en la película de Amar. Bueno, ¿qué tal el día de hoy? Estoy muerto, tengo mucho sueño. Son las siete y pico de la mañana, desde las seis de la tarde que me has citado. Pero ha sido un día bastante intenso e interesante. ¿Algo que decir del día de hoy? No sé. ¿Productivo? Sí, bastante. Bueno, pues nada, me alegro mucho, tío, de haber tomado agua contigo. Igualmente. Que te vaya todo genial. Y ahora acabamos de llegar a Valencia. Estamos súper reventados. No es el arco. Yo creo que me voy a levantar cuatro o cinco de la tarde. Really, nigga. 50. Hostia, es que estoy muerto, tío. Pues nada. Mañana veré si tengo que volver otro día. Y si tengo que volver otro día, pues sumaré ese día al vlog. Y si no, pues nada. Tenéis el vlog ya. Bueno, pues ya he llegado a casa. Estoy reventado. Voy a ir a dormir ya. Porque de verdad. Realmente salí de casa a las cinco de la tarde por llegar bien. Y pues ya ves. Siete y pico de la mañana. Pero ha valido la pena. La verdad que ha valido la pena porque me lo he pasado súper bien. Ha sido una experiencia inolvidable. He conocido gente fantástica. Y vamos. Creo que es algo que todos deberíamos vivir en algún momento de nuestras vidas. Participar en una película. Ahí lo dejo. Gracias por todo. Suscribiros. Dar un like. Y comentar. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!